El presidente Evo Morales y el canciller Fernando Banacuni van a participar en el mes de marzo de la posesión del presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, quien asumirá un segundo mandato en el que se conocerá el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda marítima. Justamente la presencia de ambas autoridades es atribuida a la importancia de la relación bilateral. La invitación está dirigida al presidente Evo Morales, así que el presidente Morales estará conjuntamente con el canciller y toda la comitiva oficial que es muy importante para nosotros como países hermanos, países vecinos. Respetamos la institucionalidad democrática de cada país y dialogamos con los representantes elegidos por el pueblo, explicó el canciller Guanacuni. Un día antes, el propio canciller informó que la administración de Santiago cursó la invitación para el acto de posesión de Sebastián Piñera.